Auditorio Cumbres Trae muy cerca de ti A la artista juvenil pop Más exitosa del momento Belinda En concierto 29 de junio 10 de la noche Compra tus boletos en www.boletospremier.com Al 01800 228 2542 Taquillas del Auditorio Cumbres O en los principales centros comerciales De la ciudad Déjate seducir por la oscuridad de la noche Con Belinda En concierto Auditorio Cumbres Grandes espectáculos cerca de ti